Estamos mirando sobre todo lo que son las redes sociales. Lo importante, y para dejarlo en claro a los usuarios, que a nosotros ese tipo de denuncias por ahí en redes sociales no nos sirven, nos sirven denuncias escritas acá en la delegación. Es importantísimo que pasen, completen el libro de actas que tenemos, ahí hacer las denuncias, y sobre eso se trabaja. No trabajamos sobre lo que es redes sociales, ni mucho menos comentarios o llamados telefónicos. Se hace por escrito en el libro de actas que tenemos en la delegación, y ahí se hacen las actuaciones pertinentes. Bueno, en este momento la delegación está sin inspectores, hay inspectores que están haciendo uso de las licencias, etc. Y bueno, por el momento no tenemos inspectores. Pero sí se va a contactar a ver cuáles son los servicios que, una vez que tengamos esas denuncias escritas, se van a contratar cuáles son los servicios que estarían en problema. ¿Cuándo se hacen las inspecciones, Javier, o se hace solamente cuando hay alguna denuncia? No, eso es periódicamente, bueno, día a día se van mirando, o sea, lo que hacemos acá en la delegación. En este momento, bueno, no tenemos inspectores, pero se hace un control de plataforma a la salida de cada servicio. Estamos de las 7 a las 14 horas en la delegación, y bueno, se van observando la salida de los vehículos, cómo está el estado de los vehículos, el estado de limpieza. Bueno, no tenemos para hacer una inspección más rigurosa, pero sí se hace la cantidad de boletos que, o sea, pasajeros que salen en el servicio, y el estado de la unidad cuando sale. Después, bueno, cada 3 meses viene el inspector que hace las técnicas, y él ve cómo es el estado del vehículo más en general. Esto que vos decías recién, para que sepan los pasajeros, venir y hacer las denuncias, ¿cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Sí, a nosotros lo que nos sirve es una denuncia escrita, firmada por el usuario, bueno, ahí se toma cartas en el asunto, como quien dice, y se hacen las actuaciones pertinentes. Gracias.